¿Sabes qué es el microblading? ¿Sabes qué es el powder brows? ¿Cuál de los dos elegir? Si quieres saber más sobre estas técnicas de maquillaje permanente, quédate con nosotros en un nuevo video de Jessica Seed Studio. Hablemos de la Jessica adolescente. Te conozco, tenemos una amistad y más o menos sé tu historia, pero supongo que la gente quieran conocerla. ¿Cómo Jessica descubre qué es el estilismo, el camino que quiere seguir? Realmente comienza muchísimo antes de la adolescencia, desde que yo era niña. Yo era una niña que realmente no jugaba mucho con juguetes, ni muñecas, ni nada. Lo mío era más como los libros y tal. Pero recuerdo que siempre que me regalaban una Barbie, yo lo primero que hacía con la Barbie era cortarle el pelo, pintarle las uñas. Yo cogía crellones de labio y le hacía mechones rojos en el pelo, en fin, que le destruía todo aquello. Y mi mamá siempre me regañaba y me quitaba todas las muñecas y cogía y me las guardaba dentro de como una vidriera así que había en la sala de mi casa. Y a medida que me iban regalando las muñecas, yo veía que no llegaban a mí. O sea, me las regalaban el primer día y tal, pero después me las quitaban y las guardaban. O sea, nunca pasaban por mis manos. Y eso a mí me frustraba muchísimo, pero bueno, nada, me di cuenta de que desde ahí como que eso me interesaba. Me gustaba mucho esta cosa. No era tanto, por supuesto, me doy cuenta de eso hoy, no era tanto el tema de la belleza, sino como de lograr un cambio en algo. O sea, y eso era lo que me ha apasionado. Entonces ya después, eso fue como en la primaria y tal. En la secundaria, yo empecé como que a plancharle el pelo a las muchachitas del aula, a pintar. Yo recuerdo que yo tenía, a mí me gustaba mucho dibujar y yo recuerdo que yo tenía como un catálogo pequeñito así con dibujos hechos como de tatuajes que yo tenía y los dibujaba. Entonces llegaba al aula y le decían, miren, caballero, esto es lo que tengo para hacer hoy. Cinco pesos este, diez pesos este. Cobraba en la secundaria. Yo cobraba. Cobraba porque, ¿sabes? Yo todo lo veía como hacer un negocio. Recuerdo que en la primaria también hacía como mis carticas y las quemaba y las dibujaba y las vendía como a peso cubano y tal. Yo no sé eso también. Exacto. Pero bueno, ya en la secundaria así fue como, te hacía tu dibujito, tu tatuaje, perfecto y te duraba dos, tres días con tinta de pluma normal y la gente feliz y contenta. Yo llegué a mi casa con veinte, treinta pesos y yo era feliz, literal. Y entonces maquillaba a las muchachitas, les planchaba el pelo. Recuerdo que la primera vez que peleé a una de las niñas en el aula fue en séptimo grado con una tijera de cortar papel. Ay, Dios mío. Aquello quedó horroroso y recuerdo que la mamá fue como al mes y me dijo, mira, tengo que hablar contigo porque tú pelaste a mi hija, no sé qué. Y yo súper preocupada diciendo, Dios mío, le acabé con el pelo a esa chiquita. Me dijo, no es que yo quiero que tú la vuelvas a pelar porque es la primera vez que le prospera tanto el pelo. Y entonces a partir de ahí fue como que ya dije, bueno, a lo mejor es que no me sale bien, tengo que aprender, pero tengo buena mano, tengo ganas y fue así. Y después como en el técnico, el técnico medio, el jefe de año pasaba por las aulas viendo los varones que estaban con el pelo largo. Y me decía, Jessica, vamos, ven, sal. Y era para que pelaras a todos los varones de la escuela que tenían el pelo largo. Y esa era una de las cosas que me decía. Y no te odiaban por eso. No, no me odiaban, no me odiaban. No, no me odiaban. ¿Cómo fueron tus inicios? Pero ya de una forma más profesional. ¿Cómo comenzaste a ganar dinero con esto? Sí. Bueno, verdaderamente yo después de que terminé de estudiar, o sea, de que terminé mi técnico medio, empecé a trabajar en el ICAIC. Y estuve tres años trabajando ahí en relaciones internacionales. Indistintamente en ese tiempo, yo terminaba de trabajar a las cinco de la tarde. Y me iba para un lugar a hacer mis arreglitos de peluquería. Pero todo muy informal, ¿sabes? A amistades y tal. Pero ya sí les cobraba. Y entonces ya tenía como... Era informal, pero a la vez era serio porque ya le estaba cobrando a las personas. Después de que yo terminé de hacer mi servicio social, yo decidí abrir mi primer salón de belleza. Yo tenía 19 años en ese entonces. Ahora yo... O sea, en ese momento yo decía, no, si yo soy ya una persona adulta, perfectamente capaz de tener un negocio, al final lo que vale es el arte que tú tengas, lo que tú puedas brindarle al público y tal. Pero hoy me doy cuenta de que verdaderamente una persona con 19 años muchas veces no es capaz de emprender una tarea de esta índole. Y así fue. A los 19 años dije, terminé mi servicio social, voy entonces a abrir un salón de belleza. Con los ahorritos que tenía de eso mismo, de trabajar así indistintamente, alquilé un local y empecé a comprarme mis cositas. Y fue espectacular. Fue una de las mejores cosas de mi vida porque ya era como que yo me dedicaba oficialmente a trabajar para el sector de la belleza que tanto yo adoraba. Con respecto a la belleza, no brindarse a las personas, sino a este tema de hacer cambiar a la gente. Eso me fascinaba, eso me fascinaba. En ese tiempo sí solamente lo que hacía era peluquería, que también me gustaba muchísimo. ¿Cómo se toma una madre que su hija va más en el camino de tener un negocio propio, un emprendimiento propio y prefiere eso antes que una carrera universitaria? Eso fue un tema muy complicado en mi casa. Yo me crié con mi mamá y con mi abuela. Y mi abuela era una mujer espectacular porque estudió mucho, era una persona muy preparada. Mi mamá siempre ha sido ama de casa, pero en mi casa siempre ha sido como de hay que estudiar, es tu deber, es tu responsabilidad crecer. Y siempre me criaron leyendo libros, instruyéndome. Pero yo sí algo tenía muy claro, era de que cuando yo fuera a estudiar algo, iba a hacer algo que a mí me gustara hacer. Yo no iba a estudiar nada, que no me gustara, no que no me gustara, porque hay muchas cosas que me gustan, sino que me tenía que apasionar, tenía que ser mi pasión. Entonces cuando yo dije en mi casa que yo quería dejar los estudios, o sea, no dejar los estudios, pero aplazarlos un poco para comenzar un negocio, aquello fue una hecatón, literalmente. Mi mamá, no, ¿qué cosa es eso? Tú eres muy joven todavía, tú no tienes necesidad, no sé qué. Vale recalcar que mi casa, mi abuela siempre era la que mantenía la casa, la que trabajaba y tal. Y ella siempre fue la persona que me incitó a, no a cobrar por mi trabajo, pero a darle valor a lo que yo estoy haciendo. Yo recuerdo que cuando ella era niña, ella siempre me decía, ay, por favor, hazme un masajito en los pies, dale que te pago unos kilitos. Me hacía así, ¿sabes? Como para motivar al trabajo. Muy importante, motivar a trabajar. Las personas no tienen ganas de trabajar, no se sienten motivadas por trabajar. Y no solo por una cuestión de dinero, sino por un hábito que hay que hacerse, de que uno tiene que tener responsabilidades. Y nada, finalmente yo me planté y dije, yo lo voy a hacer, yo quiero estudiar, pero yo voy a estudiar cuando sea el momento adecuado. Y por supuesto, yo nunca dejo de estudiar porque te decía, a mí me gusta mucho leer, conocer. De hecho, de mi materia yo estudio muchísimo para poder seguir avanzando, lógicamente, porque salen cosas diariamente. Y nada, lo tuvieron que aceptar, lógicamente. Y al final, todo bien, todo perfecto, todo el mundo feliz. Pero sí, sí recomiendo a todos esos jóvenes que quieren emprender algo, que quieren hacer algo y que verdaderamente a lo mejor no se sienten capacitados para llevar el estudio junto con el trabajo o con el proyecto que quieren empezar. Que sí, que se sienten y conversen con sus padres y que les expliquen. Y nada, ellos al final los van a entender. Y por supuesto, ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, que es muy importante estudiar, pero es muy importante también seguir nuestros sueños. ¿Cómo te das cuenta que estás creando, tal vez sin querer, una empresa? Realmente te das cuenta tarde, te das cuenta tarde, porque cuando tú haces algo con pasión, algo que te gusta, algo que tú emprendes sin pensar en el dinero, sin pensar en todo lo que puede llegar a ser, te das cuenta muy tarde. Cuando tú empiezas a hacer algo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a hacer estas cosas, yo las hacía obviamente sin cobrar un centavo. Porque no me preocupaba el tema del dinero, porque realmente lo quería hacer, una, porque lo disfrutaba, dos, y porque quería aprender. Y cuando uno tiene que aprender, uno tiene que ser muy humilde. Y entonces, en la humildad, vienen este tipo de crecimientos. A medida del tiempo, se fue renombrando mi trabajo, ¿sabes? Con el boca a boca, a las personas les gustaba mucho lo que yo hacía y tal. Y entonces, eso es algo que pasa de la noche a la mañana. Un día no eres nadie y el otro día muchas personas te conocen gracias a tu trabajo. Y eso verdaderamente es muy gratificante. Hoy por hoy, somos una empresa bastante reconocida. Hacemos otro tipo de servicios con respecto a estética, pero siempre dentro del ámbito de la belleza. Porque es algo que siempre me ha apasionado. Hacerle a las personas saber que con pocos detalles puedes mejorar, puedes cambiar y puedes sentirte mucho mejor. ¿Qué tan difícil o qué tan sacrificado puede llegar a ser crear un negocio como el tuyo aquí? Bueno, sacrificado, muchísimo. Pero no creo que solamente mi negocio. Cualquier negocio que conlleve crecimiento va a ser una tarea sacrificada. Cuando tú quieres que algo logre el objetivo que tú quieres alcanzar, tienes que sacrificarte. Y con sacrificio me refiero a tiempo, me refiero a estudio, a invertir parte de tu ocio en eso que tú estás creando. Al final, el emprendimiento es como un bebé. Tú tienes que gestarlo, crearlo, analizarlo. Y después de que nace ese bebé, entonces tú tienes que darle alimento. Tienes que hacerlo que crezca, que se mantenga una línea que tú quieres. Es complicado, es muy complicado. Sobre todo porque tenemos nuestras restricciones con respecto a facilidades que hay en otros lugares que aquí no tenemos. Pero las ganas y la actitud es lo más importante. Yo creo que la actitud es lo más importante. Muchas personas te admiran y creen que tu vida es más fácil porque eres una mujer independiente, dueña de un negocio. Pero no saben cómo es llevarlo, o sea, la administración de este negocio. ¿Qué tan poca vida tal vez puedes llegar a tener? ¿Qué limitaciones puedes llegar a tener en tu vida personal? Porque eres dueña de un negocio, ¿sabes? Sí, claro. Mira, todas las obras grandes conllevan riesgos y conllevan responsabilidades. Y con las responsabilidades vienen pérdidas de momentos de entretenimiento, de momentos de descanso, de momentos de tranquilidad y sobre todo paz mental. Porque tienes que estar encima de muchas cosas. Y cuando digo encima de muchas cosas es que tú tienes un negocio, pero tú tienes trabajadores en tu negocio. Tú tienes futuros proyectos que realizar. Tú tienes una vida que tienes que balancear también. Entonces, sí, es complicado, pero no es imposible. No es imposible. No existe el imposible. Exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿Qué crees que necesita una persona para lograr emprender de esta manera? Mira, realmente, vuelvo y te repito. Yo creo que todo es una cuestión de actitud. Actitud con C. Porque actitudes pueden tener muchas personas, pero hay cosas que tú puedes generar, hay cosas que tú puedes crear, hay cosas que tú puedes estudiar, pero hay cosas que vienen contigo. Y esas cosas que vienen contigo, si las tienes, búscalas, si no las has encontrado y explótalas, explótalas, estudia, mejórate y tal. Yo creo que cualquier persona puede emprender un negocio, cualquier persona, siempre y cuando se lo proponga. Hay personas que les es más fácil, lógicamente, porque tienen más capacidades. Yo sí quiero dejar claro que las capacidades, por ejemplo, ser líder es muy complicado. Porque cuando tú tienes que dirigir personas o dirigirte incluso a las personas, tiende a haber una cierta relación con respecto a la jerarquía. Y la jerarquía a muchas personas le puede incomodar. Y como quiera que sea, siempre te ven como un poquito por encima de los demás. Pero para nada. Cuando tú tratas al cliente, cuando tú tratas al trabajador, cuando tú tratas a la persona que tienes al lado tuyo, de la misma manera que te gusta que te traten, esa persona se va a sentir espectacular. Espectacular. Y entonces yo creo que cualquiera, cualquiera puede emprender un negocio siempre y cuando tenga claros sus objetivos, se enfoca en lo que tiene que hacer y explote sus habilidades naturales. Yo creo que sí. Ya lo sabes. ¿Qué le dirías a la Jessica adolescente que por primera vez, que se ganó el primer peso pintando un pelo o algo así? ¿Cómo la prepararías tú psicológicamente para lo que se viene? Yo realmente miro para atrás y me considero que era una adolescente vieja. ¿Sabes? Estas almas que son jóvenes, pero en el fondo son viejas. Porque yo miro y yo digo, súper bien lo que estás haciendo. ¿Sabes? Todo eso que yo hice me llevó a donde yo estoy hoy. Y yo estoy muy agradecida a donde yo estoy hoy. Y por supuesto, todo eso fue gracias a mí. Yo sí me daría algunos consejos con respecto al tiempo. Yo soy una persona que valora mucho el tiempo. Y perder el tiempo me molesta. Entonces, quizás aconsejarme aprovechar un poco más el tiempo. Solamente eso. De hecho, yo debería tomar ese consejo también. ¿Algún consejo para las mujeres que temen ser independientes? Que no tengan miedo. No tener miedo. Realmente la línea es súper fina. Estás en un lado o estás en el otro. Simplemente es cruzarla. Realmente el cambio es inmenso. Cuando tú... No solamente una persona que tenga un negocio, ni un emprendimiento, ni nada por el estilo. Simplemente dominar y ser capaz de lograr dirigir tus propios actos, las cosas que haces, incluso como piensas, es algo que solamente puedes decidirlo tú. Y que solamente tú misma puedes llevarlo a cabo. Así que a todas esas mujeres que están sentadas en su casa y que quieren hacer un montón de cosas, yo les sugiero que por favor tómense un tiempo, cojan un papelito y un lápiz y escriban todo lo que quieren hacer y leanlo y digan, ¿Puedo hacerlo? Porque soy capaz de hacerlo. Así que háganlo. ¡Ay, qué lindo! Me encantan. Ya saben que pueden seguir a Jessica en todas sus redes sociales. Aquí también estará disponible el WhatsApp si quieren algún servicio en Jessica's Studio. Créanme que hay un montón de servicios. Puedes entrar al Instagram y informarse ahí. Igual por mensajes siempre están brindándoles información de cualquier cosa que se quieran hacer. Para mí es un placer tenerte aquí. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo. Gracias, yo también. Y nada, espero que este video les haya gustado. Si fue así, dejen un like y comenten ahí abajo qué creen de este mujerón emprendedor. Y si quieren más videos como este, qué otros invitados quisieran ver aquí en Libres en Línea. Nada de eso, nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.